Hola, ¿qué tal? Hoy quiero platicarte de una situación que ocurre comúnmente en las empresas y es la falta de estrategia de cobranza. Esto genera el incremento de las cuentas por cobrar y sobre todo una pérdida de visibilidad financiera. Normalmente esto viene acompañado por malas prácticas o políticas que no aplican de acuerdo a la realidad. Si tienes una empresa o estás en una empresa que tiene situaciones así, no te preocupes. Con Conta aquí tenemos una herramienta que te ayudará. Mi nombre es Arturo Mestras, soy gerente de mercado de Conta aquí y te invito este 28 de julio a las 5 de la tarde a que te conectes a través de nuestras redes sociales y juntos descubramos esta solución. Para que nada te impida crecer.